de la Policía Urabá. Buenos días, Dios mío. Bueno, coronel, revisemos entonces el balance que tienen ustedes de este fin de semana que pasó, la llegada de turistas a los municipios del Urabá antioqueño. ¿Cuál fue el comportamiento? Muchas gracias. Fueron todas las capacidades institucionales con ocasión de las festividades del fin de semana. En la semana pasada, tuvimos la intervención de 75 fiestas en la subregión del Urabá. Fueron 16 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia. Se expusieron puestos de control sobre el eje vial. Las 24 horas se presentó un accidente de tránsito con la persona lesionada y se realizaron 59 órdenes de comparendo. En términos de la edad, el comportamiento de la comunidad en esta región fue bueno, fue favorable y disponemos de un dispositivo similar para la celebración del fin de año. Coronel, viene el fin de año, mucha gente arranca, apenas su temporada de vacaciones y Urabá es un destino maravilloso. Necoclí, arboletes, todo el eje bananero que es un hervidero de fiestas y de gente contenta y alegre. ¿Qué decirle a muchos de los de Medellín que se desplazan y van a llegar al eje donde usted tiene el control y vigilancia? ¿Qué medidas tomar? ¿Qué comportamiento deben asumir? Ahora que arranca ya la temporada dura, que es el 31 de diciembre, para recomendaciones a los que pensamos ir a Urabá. Claro que sí, hacemos la invitación a todos los turistas para que visiten esta hermosa región del país, unas playas maravillosas. La recomendación especial para todos es que conduzcan de forma responsable, no hacerlo bajo el efecto de vías embriagantes, de ser muy prudentes, teniendo en cuenta que son importante el número de turistas que nos visitan. Tenemos dispuestas las capacidades institucionales sobre las vías, garantizando condiciones de seguridad, pero importante que sean muy responsables en el consumo de bebidas embriagantes. Coronel, usted nos habla de 75 fiestas intervenidas, ¿por qué causa? Bueno, dentro de los motivos que se conocieron, tenemos el exceso de volumen, ruido, algunas riñas. De pronto también encontramos el uso de armas traumáticas, de forma irresponsable que unas personas utilizan estas armas y bajo el efecto de vías hacen disparos al aire, se incautaron armas traumáticas y sobre todo fue el tema de las riñas y el exceso de ruido. Coronel, en este momento nosotros conocemos Turbo, toda esa región, incluso toda esta región de la Costa Norte, le encantan los Picó, que son esos gigantescos equipos de sonido que la gente le pone alto volumen. ¿Qué recomendaciones decirle a la gente que respete el sueño de los vecinos? Porque llega el 31 y es el primer y son las 4 de la tarde y el Picó nunca se apagó. Y el 2 y el 3. Y el 2 y el 3. ¿Qué decirles que van a estar ustedes muy pendientes y que por favor respeten también el sueño del paseante o del vecino que no quiere escuchar musiquita toda la noche ni todo el día siguiente? Sí, la invitación es a que por favor seamos muy tolerantes, debemos entender que tenemos la visita de turistas, esperamos que se lleguen a la mejor impresión de la región, sabemos de la alegría de la gente que por estas fechas quiere compartir con todos los vecinos, pero sí que seamos muy medidos para no afectar a los demás. Coronel, ¿y cómo les ha ido con el tema de la pólvora en la región de Urabá? ¿Han notado ustedes una disminución en el uso de este tipo de artefactos o todavía se sigue utilizando mucho y hay personas quemadas por esta situación? Bueno, desafortunadamente el día 24 de diciembre, sobre las 8 de la noche, tuvimos el reporte de un caso en San Pedro de Urabá, donde un menor de 10 años resulta quemado por la manipulación de un artefacto de uso pirotécnico. Sí. Gracias a Dios no reviste gravedad al menor, no fue de consideración la lesión, pero sí invitamos a los padres a que este espectáculo lo disfruten, por parte o que el uso de esta pólvora la hagan personas profesionales. Los menores no están capacitados para ello y sería lamentable tener que dar un reporte por una lesión para un menor de edad. Para terminar, ¿tienen ustedes operativos en las vías del eje bananero y las vías que van al norte de Urabá o de acompañamiento de policía en carretera para estar mirando conductores que no estén en estado de embriaguez, mantenimiento de los vehículos y control de motocicletas? Sí, señor, tenemos las 24 horas, 5 puestos de control a lo largo del eje vial y se busca eso, que los conductores lleven sus documentos en regla, que las condiciones de los vehículos sean las adecuadas y que no vayan bajo el efecto de bebidas embriagantes. Bueno, coronel, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Estaremos muy atentos y pendientes de esta región, pues tan visitada por muchos antioqueños y también turistas que llegan desde otros lugares del país. Un feliz día. Muchas gracias, buen día para todos. Gracias.